Consentimiento Claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudir que te vas Destruzando mi vida Porque al irte me vas Corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Te bendigarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Voy a burlarme del verde arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaras un peor enemigo ¿Qué es lo que te mereces por abandonarme? No me acuerdo con un armes que al volver te mandé A chillar a otra parte Baila, baila, baila Sé que te vas a arrepentir todos los días Tu cama pedirá por mí cuando esté fría Te amarás para que te devuelva el calor Pero todo tiene su principio y final La mala media siempre puede salir más Si quisieras volver yo te diría que no A veces en la vida lo mejor es soltar Usted tomó como un juego el hacerme llorar No te afiadaste de mí a romperme el corazón Por eso hoy te dedico mi última canción Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigaras por un visto a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Voy a burlarme del verde arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaras tu peor enemigo Y es lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mandé A chillar a otra parte